Yo no soporto la idea que tú no estés Cuando te toca y le sonríes, no sabes qué ¿Qué no daría por estar yo en su lugar? Todas las noches junto a ti Celosa, yo estoy celosa De que te tenga en sus brazos y yo no encuentro razón Celosa, yo estoy celosa Quiero tenerte conmigo y solitos despertar los dos Hoy te confieso, mi amor, que estoy loca por ti Por esos labios que me dejan dormir Quiero adueñarme de ti Te adoro Y hoy me encuentro en un lugar Celosa Yo estoy celosa De que te tenga en sus brazos y yo no encuentro razón Celosa Yo estoy celosa Celosa Quiero tenerte conmigo y solitos despertar los dos Celosa Celosa Quiero adueñarme de ti Quiero adueñarme de ti Te adoro Quiero adueñarme de ti Y hoy me encuentro en un lugar Celosa Yo estoy celosa De que te tenga en sus brazos y yo no encuentro razón Celosa 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 Yo estoy celosa Yo estoy celosa Quiero tenerte conmigo y solitos despertar los dos Pieróstoc Celosa 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 Mi clock Tres Mon Celosa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.